Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover los pies sin parar un momento A mover los pies sin parar un momento Los pies, los pies, los pies, los pies ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos ¡A bailar! Niña del tiempo, cuando tenía un mes Era muy chiquito Y cuando tenía Dos meses Dos meses Era peladito Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento A mover la cola sin parar un momento A mover la cola sin parar un momento A mover los brazos sin parar un momento A mover los brazos sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola Y ahora los brazos ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Esta es la batalla del movimiento Muevo la cabeza sin parar un momento Muevo la cabeza sin parar un momento Los pies, las piernas, la cola, los brazos Y ahora la cabeza ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Cuando nací Acá era el mismo Dismo Acá tenía ocho Mastas y nací de viaje con papá y mamá Acá tenía un año Estaba con mi abuela Irma Así a mover el cuerpo todos ¡A bailar! El marinero baila Baila, 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 baila El marinero baila Llamad la vez Son Nona ¡Nona! Eso es ca-esa Eso es arista Eso es bella, eso es oreja, eso es... Baila, 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 el marinero baila, baila con el codo, con el codo, 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 con la mano, mano, con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 baila con el hombro, con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 baila con la cabeza, con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, 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 con el dedo, 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 así baila el marinero. El marinero baila, 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 baila con la cabeza, 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 con el hombro, 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 con el codo, 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 con la mano, mano, con el dedo, 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 ded